Bueno, pues no hay cantidad exacta ni precio alguno porque me gustaría regalarle lo más bonito para mi mamá que se lo merece, pero para su trabajo pues unos lindos zapatos para que te guste un trabajo, bueno este año es que me llevan a su casa, para que las flores este año digamos que es algo pequeño, significativo, bueno la idea son las flores, pues es un detalle de chocolate. Yo la verdad prefiero un abrazo de mis hijos que algo material, y eso es a lo que a mi me gusta, pero hay veces que hay otras mamás que les gusta, no sé, una bolsa de quinientos, mil pesos, y pues a mi me han enseñado más como estar más cerca de mi mamá, aunque que no les de un regalo es más importante yo creo que el amor que un regalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!